Hola, hola, hoy se cocina lasaña en esta casa, lasaña, pero yo no sé ustedes, a mí me gusta la pasta de lasaña que ya viene lista, dice que no hay que hervirla, lo siento, no me gusta hervirla entonces, qué más, qué sucede, en mi caso con la lasaña, yo sé que la lasaña, que es un plato italiano lleva queso ricotta, pero a mí no me gusta el queso ricotta, solo mozzarella, también me gusta el parmigiano rellano el parmesano, no me gusta el queso ricotta, por tanto, además mi lasaña es un poquito diferente, ya sé cualquier italiano que lo vea dice, eso no es lasaña, pero bueno, es mi versión de lasaña, sorry como mismo hacen por ahí, sus propias versiones del arroz con gris cubano y no hay problema, cada quien lleva a su paladar lo que mejor le complace entonces, ya les dije que yo uso esto, ya tengo lista mi carne molida con su salsa, así lo uso yo, ya mezclado y además es la manera de hacer que mis hijas me coman la carne molida o le decimos loco, no es el picadillo y ahora les enseño rapidito cómo es que preparo mi lasaña, ya tengo el horno caliente a 350 que son las instrucciones de esta pasta que no hay que hervir entonces yo pongo 1, 2 y 3 y luego añado de la carne, necesito poner todavía está un poquito tibia, no está caliente tienes que dejar que se refresque la carne, la salsa tuya que tú preparaste porque miren, aun si ustedes compran la salsa y la hacen sin carne, solo como decir, napolitana que es con la salsa y el queso es recomendable que usted le haga algún tipo de sufrito y demás para que quede bien sabroso y yo le voy a poner ustedes van a ver aquí su queso mozzarella y yo le voy a poner la salsa que se hace un chiqui esta lasaña no va a tener demasiadas capas porque resulta ser que no tengo mucho que hacer con mozzarella yo no tenía planeado hacer una lasaña hoy pero una de las niñas dijo mami, es lasaña yo le dije ok ustedes agarren lo que mejor les funcione una paleta una cuchara y pues van a echar la carne con salsa o su salsa y la realidad es que yo veo por ahí muchas recetas de lasaña incluso con con masa de cangrejo cuéntenme ustedes alguna alguna vez han hecho una lasaña con masa de cangrejo no sé con camarones con alguna otra cosa así diferente yo siempre que la hago la hago con carne molida o picadillo como le decimos los cubanos con su salsa marinara entonces le voy a poner abundantemente siempre se va a salir su poquito cuando ya entre en el proceso de cocción en el horno pero ahí no importa aún así va a quedar bonita y va a quedar deliciosa después le voy a colocar queso mozzarella ya van a ver que no es la gran cosa ideal sería el queso ricota pero vuelvo y repito es que a mí no me gusta no me gusta con queso ricota no me gusta el queso ricota si tengo que comérmela me la como pero no es lo que más me gusta repetimos una capa más de lasaña le ponemos nuevamente la salsa y el quesito y la última capa en la que más le puede poner la misma salsa con carne yo le pongo solo salsa marinara y en la que más tupida de queso va y ya que tiene que toda la salsa son tres capas básicamente me sobró pasta de lasaña pues aquí nada no estoy ya poniendo el queso a este tipo de pasta que no se cocina he visto en otras recetas que se le pone un poquito de agua en el fondo porque esa agua va a servir para que la pasta pues tenga mejor cocción pero fíjense que no es mucho es un poquito que se vea como en el fondo esa agua y entonces vamos a cubrir nuestra lasaña con papel aluminio con fuego y luego la vamos a llevar al horno por 45 minutos cuando suene nuestro horno la sacamos y volvemos a ponerla en el horno por unos 10 minutos pero ya descubierta para que ese quesito se ponga doradito sabrosito y debe estar listo y esperme y este es este es el resultado final de nuestra lasaña déjame tu comentario qué te parece tú cómo haces tus lasañas las compras congeladas nada como la comida en casa 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 nada como la comida en casa